Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 7 de septiembre recordaremos a Santa Regina Fue una piadosa, bella y valiente doncella Que por no aceptar casarse con el prefecto Olibrio Fue torturada y decapitada en Autún, Alesia, localidad de las Galias La devoción a la santa aumentó a partir del siglo VII Ella se negó a aceptar al prefecto pues ya había hecho voto de virginidad Y se había desposado con Cristo Ante su entereza, su padre decidió encerrarla en un calabozo Y llevarla al martirio En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima Que causó la conversión de muchos de los presentes En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima